No cuento las horas cuando estoy contigo Me encantas porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que sé vamos por buen camino Estaré contigo por toda la vida Recordar quién eres por si un día lo olvidas Porque yo haría eso y más Y si no existieras yo te inventaría El mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mí confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, usted las merecía No me culpes, usted las merecía Gracias por ver el video.